El pan que da la vida Evangelio de hoy, Misioneros Redentoristas De la profecía de Nahum En el capítulo 2, versículos 1 y el 3 Al capítulo 3, versículos del 1 al 3 y del 6 al 7 He aquí sobre los montes los pies del mensajero que proclama la paz Celebra tus fiestas, Judá, cumple los votos Que no pasará más por ti el perverso Se acabó la destrucción Pues restaura el Señor la dignidad de Jacob y de Israel Los desoladores los habían asolado, habían destrozado a sus sarmientos Hay de la ciudad sanguinaria, toda ella mentira Llena de rapiña, insaciable de botín Ruido de látigo, estrépito de ruedas Galope de caballos, brinco de carros Al salto de caballería, brillo de espadas Fulgor de lanzas, heridos sin cuento Montones de muertos Cadáveres sin fin Tropiezan en cadáveres Echaré sobre ti inmundicias Te deshonraré públicamente Todo el que te vea huirá de ti diciendo Ninive está devastada ¿Quién se compadecerá? ¿Dónde encontraré quien te consuele? Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo del libro del Deuteronomio en el capítulo 32 Yo doy la muerte y la vida El día de su ruina se acerca y se precipita su destino El Señor hará justicia a su pueblo y tendrá piedad de sus siervos Yo doy la muerte y la vida Pero ahora miren, soy yo, solo yo Y no hay Dios fuera de mí Yo doy la muerte y la vida Yo hiero y yo curo Yo doy la muerte y la vida Cuando afile el rayo de mi espada Y empuñe en mi mano el juicio Tomaré venganza de mis enemigos Y daré su paga a los que me aborrecen Yo doy la muerte y la vida Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 16 Versículos del 24 al 28 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos El que quiera venirse conmigo que se niegue a sí mismo Que cargue con su cruz y me siga Si uno quiere salvar su vida, la perderá Pero el que la pierda por mí, la encontrará ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre Y entonces pagará a cada uno según su conducta Os aseguro que algunos de los aquí presentes No morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del Hombre con majestad Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión de las lecturas Monseñor Luis José Rueda Aparicio Qué hermosos son los pies del que anuncia la paz a sus hermanos Y qué hermosas las manos maduras en el surco y en la mies Grita lleno de gozo, pregonero que traes noticias buenas Se rompen las cadenas y el sol de Cristo brilla esplendoroso Grita sin miedo, grita Y denuncia a mi pueblo sus pecados Vivimos engañados, pues la belleza humana se marchita Toda hierba es fugaz La flor del campo pierde sus colores Levanta sin temores, pregonero, tu voz dulce y tenaz Si dejas los pedazos de tu alma enamorada en el sendero Qué dulces, mensajero Qué hermosos, qué divinos son tus pasos Amén Esta lectura nos puede parecer extraña Nos puede parecer dura Nos puede parecer terrible Es del Antiguo Testamento Y algunos dirán, ¿cuál es ese profeta? Y cuando escuchan que es el profeta Nahum En el capítulo 2 y en el capítulo 3 Se van a buscar en su Biblia Y es bueno que lo busquen Pero que lo leamos desde la óptica cristiana Desde la óptica de Cristo Jesús el Señor Porque toda la Biblia, el Antiguo Testamento Tiende hacia Cristo Y toda la Biblia, lo del Antiguo y lo del Nuevo Testamento Se entiende a la luz de la persona del Señor Jesús ¿Qué es lo que está pasando allí? Nos está hablando el profeta Nahum Allá en el siglo VII antes de Jesucristo Que la ciudad que representaba todo el imperio Ese imperio que parecía que nunca iba a terminar Es la ciudad de Nínive Que es la capital del imperio babilónico Parecía indestruible esa ciudad Parecía que todo lo tenían Que iba a ser una ciudad eterna Que iba a ser una ciudad coronada siempre Y llena de reyes y de esplendores Y sin embargo Todo aquel, hombre o mujer Pueblo o nación Que trate de olvidarse de Dios Y que quiera hacer su historia Sin pensar en Dios Creyendo que ellos lo tienen todo Y que se ponen en el puesto de Dios Terminan destruidos Y por eso el mensaje que nos da el profeta Nahum es Hay de aquella ciudad sangrienta Mentirosa Llena de crueldades Que se olvida de Dios Porque tarde o temprano Está llena de cadáveres Y se tropieza en cadáveres Cuando se camina en ella Y además dice el profeta De una manera dolorosa Arrojaré basura sobre ti Y es que la misma ciudad Al olvidarse de Dios Al llenarse de injusticias Al llenarse de odio De rencores Y de violencia Y de toda índole de pecado Lo que está haciendo es Autodestruirse Autodañarse Hoy tenemos que pedir Por nuestras ciudades Hoy tenemos que pedir Para que se aparte De nuestros pueblos De nuestras ciudades Todo egoísmo Toda vanagloria Y todo abandono de Dios Para que podamos encontrar Una historia de salvación verdadera ¿De qué le sirve a un hombre Ganar el mundo entero Si arruina su vida? Es una pregunta Muy interesante Una pregunta Muy profunda El capítulo 16 de Mateo Nos está mostrando a Jesús Dialogando con sus discípulos E invitándolos A tomar la cruz Para seguirlo a él Y además le dice Si uno quiere salvar su vida La perderá Es como una cosa contradictoria Si queremos salvar la vida La perderemos Sí Porque no podemos Apegarnos a nuestra vida Porque la vida nuestra Es Dios mismo Porque nosotros no nacimos Para disfrutar esta vida Algunos dicen La dulce vida Que se dan los que tienen placeres Y sin embargo Esa dulce vida No es la vida Que debemos luchar nosotros Esa no es la vida definitiva Y dice Jesús El que pierde su vida Por mí la encontrará No es que nos esté llamando Al martirio a todos Los mártires en la iglesia Dan la vida por Cristo Y con el testimonio De su sangre De su vida De su sacrificio Van corroborando Que tienen el corazón Puesto en el Señor Pero aquí lo que nos está diciendo No es que todos Pasemos por el martirio Lo que nos está diciendo Es que el que pierde su vida Esa vida Que es pasajera Esa vida Que no nos da felicidad plena Para ganarlo a él Encontraremos la verdadera vida Todos los días De nuestra existencia Nos toca buscar La verdadera vida Y no quedarnos En una vida aparente En una vida de vanidades En una vida de apariencias En una vida Con seguridades mundanas Es necesario Que digamos Señor Tú eres nuestra vida Sin ti No tiene sentido Nuestra existencia Queremos buscarte siempre Queremos llevar la cruz Es más Queremos que tú Nos ayudes A llevar la cruz Porque solos No somos capaces Y entonces Viene la pregunta Con la cual Iniciamos la reflexión ¿De qué le sirve A un hombre Ganar el mundo entero Si arruina su vida? ¿Cuántas personas Dan todo lo que tienen Incluso la salud Incluso la paz Incluso sacrifican La familia Por el éxito Un éxito Que es pasajero Que puede ser Un éxito laboral Que puede ser Un éxito social Que puede ser Un éxito cultural Que tengamos buena fama Que tengamos buen puesto Que tengamos Buen reconocimiento De parte de todas las personas En últimas No se trata De ese éxito Se trata De encontrar El camino de Dios El camino de la vida Porque ¿Qué podremos dar Nosotros Para recobrarla Después de que La hayamos perdido? Así como decíamos Que la ciudad de Nínive Se dedicó A progresar Pero en injusticias Y se dedicó A acumular riquezas Como un imperio Inexpugnable Así también le puede pasar A muchas naciones Del mundo Llenarse de riquezas Gastar Todo lo que tienen En armamento Para mostrar Su potencia Su poderío Y sin embargo Se están autodestruyendo Esa no es la vida Que necesitan Nuestros pueblos Nuestros pueblos De todo el mundo Necesitan una vida Al estilo de Jesús Liberada De todo apego Liberada De toda vanidad Puestos al servicio De los demás Buscándonos Como hermanos Viviendo la fraternidad Cuidando la casa común Como nos dice El Papa Francisco Y ayudándonos Unos a otros A progresar Pero espiritualmente Que el Señor Nos permite Encontrar la verdadera Y eterna vida Que Él nos bendiga Y acompañe En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queriendo responderte Tu amor Señor Y tu bondad Yo sentí que debía Vivir en ti Confiado Sirviendo a los pobres Y abandonados Sirviendo a los pobres Y abandonados Y abandonados Y abandonados Él nos bendiga